Hola amigos, les habla el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. En el transcurso de estos meses y semanas de programas han venido varias veces muchas preguntas acerca de cuánto cuesta operarse en el Perú. De eso vamos a hablar ahora, los costos de una cirugía estética. Los costos son muy variables, hay rangos y dependen de dónde uno se opere, con quién se opere, qué tipo de cirugía sea. Los costos de nosotros los cirujanos, la primera variable que tenemos presente es dónde se van a operar. Es igual si ustedes se imaginan, por ejemplo, no es igual comprarse un auto en la agencia o un auto usado. O no es igual comprar una verdura o una papa o un camote en un mall o comprarlo en el mercado. No es igual operarse en cualquier lugar, porque los costos dependen del lugar en que me opero. La infraestructura tiene que ver mucho. Y ustedes me dicen, no me importa operarme en un lugar chiquito o grande con tal que me opere el mismo doctor. Sí, eso es cierto. Los doctores estemos capacitados para operar en cualquier lugar. Pero necesitamos mucha gente alrededor y mucho equipo alrededor para que la cirugía salga bien y sea segura. Y eso influye en los costos. Y así vamos a ver cirugía por cirugía. En general en el Perú una rinoplastía puede oscilar. Y bueno, vamos a ver, hay doctores que cobran más, cobran menos. Es en realidad como para cualquier cosa. Pero más o menos un precio de entre 3.000 soles y puede elevarse hasta 3.000 dólares. ¿Y por qué hay esta variación? ¿Por qué es eso? Porque el médico para operar a usted necesita hacer uso de unas infraestructuras. Tiene que haber definitivamente una sala de operaciones. La sala de operaciones tiene que tener resucitador, tiene que tener máquina de anestesia. Aún cuando no la usemos. Porque la operación de rinoplastía, por ejemplo, que estamos hablando ahorita, puede ser con sedación. Sedación quiere decir que por la vena la duermen un poquito. O puede ser con anestesia general que sí la duermen totalmente. Tiene que estar porque nos asegura que si pasa algo malo, nos pueden conectar a la máquina y no va a pasar nada. Esa es la parte de equipamiento. Sin embargo, también hay otra parte. La parte del personal, que no es el cirujano plástico, pero es el personal que se requiere que esté. Yo como cirujano plástico puedo operar una rinoplastía yo solo y mi ayudante. Mi ayudante no es necesario que sea un cirujano plástico como yo, sino puede ser una enfermera o inclusive una técnica. Sin embargo, aun cuando esto a barato costos, esto no debe ser. Mi ayudante tiene que ser otro cirujano como yo. Tiene que haber en sala de operaciones, enfermeras, técnicos, médico, anestesiólogo que duerme al paciente. Y todo esto tiene su costo y todo eleva los costos al final que uno tiene que pagar. Hay que desconfiar un poquito o hay que pensarlo bien si es algo muy barato. La cirugía va a quedar igual de bien, pero los problemas son los riesgos. ¿Qué pasa si pasa algo? En eso abaratamos costos y no debe hacerse. Otra de las cirugías importantes es la liposucción o la lipoescultura y las abdominoplastías. Son cirugías de contorno corporal, son cirugías más grandes, necesitan más personal. Necesitamos, el cirujano plástico necesita su ayudante y otro ayudante más. Y esto, todo esto eleva los costos. Y si pensamos en el Perú, ¿cuánto debería costar una lipoescultura o una lipodonioplastía? Estamos pensando más o menos entre 2.500 dólares, o sea, más o menos unos 6.000 soles o 7.000 soles, que se puede elevar hasta 12 o 14.000 soles. Es ese rango. Puede ser dentro de eso, entre lo más cómodo y lo más elevado. Pero si es menos que eso, entonces nos empezamos a preocupar. ¿Por qué? Porque se está abaratando costos en algún lado. Y abaratar costos puede que muchas veces salga bien, pero si hay alguna complicación, podría ser problemático. Si hablamos de los implantes de mama, generalmente los colegas en general van a escuchar que se expresan en dólares. ¿Por qué? Porque los implantes a nosotros, los proveedores de implantes, nos los dan en dólares. Y estamos hablando de una cirugía de más o menos aproximadamente a partir de 3.000 dólares hasta 4.000 o de repente un poquito más. ¿Por qué? Porque los implantes tienen su costo expresado en dólares. Sin embargo, si ven el costo un poco menos, como para toda la cirugía que hemos hablado, se está restringiendo algo. Y esta restricción implica un poco menos de seguridad, un poco menos de tranquilidad para el cirujano que lo opera y para usted que está siendo la persona que se va a operar. ¿Qué costos tienen las prótesis? ¿De qué depende el costo? El costo depende del fabricante, depende de la marca, depende del origen. Hay prótesis chinas, hay prótesis europeas, hay prótesis americanas, hay prótesis brasileñas. Todo eso influye en la prótesis. En general, en el Perú existen tres tipos de prótesis. Usted consulte con su cirujano. Hay las lisas, hay las texturizadas y hay las de poliuretano. En el Perú no existen prótesis permanentes, eso téngalo presente. Las prótesis siempre se deben cambiar. Puede demorar 10, 12, 15 años. Para eso su cirujano le va a dar una garantía. Y en esa garantía dice quién operó, dónde operó, el plano en que la puso, sobre el músculo, bajo el músculo, cosas técnicas. Eso lo guarda usted en un lugar de su casa que se va a acordar para toda su vida. Y dentro de 10 años, 12, 15 que se quiera cambiar, saca esa tarjetita y va a su nuevo cirujano. Esa prótesis, sea lisa, texturizada o de poliuretano, tiene algunos precios que oscilan más o menos desde aproximadamente mil dólares. Ese costo de prótesis redunda en lo que usted se va a poner y redunda en lo que va a durar en su cuerpo. Todas las prótesis están garantizadas de por vida, sea de la marca que sea. Verifique usted qué marca le van a poner. Son completamente compatibles con el cuerpo humano. Sin embargo, y siempre hay esto, es un cuerpo extraño que usted siempre va a tener. Y puede reaccionar su cuerpo de alguna u otra manera. Todo esto debe consultar con su cirujano. Si vamos a las cirugías de rostro, un lifting facial también es una cirugía de alrededor de 3 horas. Y en general, el costo de una cirugía intervienen algunas cositas. La mano del cirujano y cuánto se va a demorar ese cirujano en operar. Porque el costo de sala de operaciones es un costo elevado y es por hora. Una cirugía de una hora es un costo, otra de dos horas es otra, otra de tres horas. Por eso es que la rinoplastía es un poquito menos, porque demora una hora más o menos en operarse. Y por eso la abdominoplastía o el lifting facial, que estamos hablando aproximadamente de 3 horas, son cirugías más caras. Porque tenemos más tiempo en sala de operaciones y ese tiempo redunda en elevar los costos. Además, el paciente se hospitaliza. Ustedes me pueden decir, esto es demasiado caro. Sin embargo, si observamos y comparamos esos precios con otras realidades, tan cercanas como Chile, no es necesario irnos a Estados Unidos. Esos costos son más o menos iguales, pero expresados en dólares. Imagínense, son costos de acuerdo a la realidad del Perú. En el Perú, los costos de sala de operaciones son aproximadamente esos y los costos de la cirugía son aproximadamente esos. Hay que pensar, no solo en la capacidad del cirujano, que la mayoría de cirujanos capacitados y certificados. O sea, todo cirujano plástico que lo debe operar usted, tiene que estar certificado. Y la vez pasada hablamos que usted se va a la página del colegio médico y va a ver, conoce a su médico y dice, cirujano plástico. Todos estamos capacitados para operarlo usted. Pero, tiene que fijarse dónde se va a operar, eso es muy importante, y los costos. Como en todo en la vida, ustedes han escuchado muchas veces hablar de que lo barato sale caro. Porque ese barato está restringiendo costos en algún lado. Siempre que usted se vaya a operar, no vaya un solo cirujano, puede ir a varios y comerse bien con ellos. ¿Qué cosas es lo que se va a hacer? ¿En dónde le va a hacer? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cómo va a operarlo usted? ¿Y qué personal va a estar cuando usted se opere en sala de operaciones? Agradezco por esta pregunta, es una pregunta muy recurrente. Espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana.